Hoy en la cocina presenta Gastronomía Internacional Esta semana, Gastronomía Ecuatoriana Con el auspicio de Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy en la Cocina Soy Virginia López, contentísima de compartir esta mañana con todos ustedes Ya saben, esta es su cocina también de todos los días Para compartir secretitos, recetas y buena energía Les recuerdo también que nos pueden visitar en nuestra página web www.telerama.es Ahí están todas las preparaciones, los videos de hoy Van hasta arriba para la noche Está la receta de ayer, de la semana pasada, del mes pasado En fin, todo lo que a veces quieren, no sé, recordar y volver a hacer Pues ahí está, no dejen de visitarnos También nos pueden escribir, recuerden Ahí está una casilla en la parte inferior En la que ustedes pueden escribir sus comentarios, sugerencias Lo que ustedes quisieran aprender a preparar Recuerden, la próxima semana ya empezamos con nuestra cocina de casa Esta que a ustedes y a mí nos gusta preparar También les quiero recordar que es un programa en vivo Están pasando ya los teléfonos aquí en Cuenca, en sus pantallas Y además está la dirección de correo electrónico Hoytocina Arroba Telerama.es Como les digo, es un gusto compartir cada mañana con ustedes Y especialmente hoy que tengo una invitada muy especial Recuerden que Telerama Somos mucho más Y sobre todo hoy yo voy a hacer aquí un programa mucho mejor Porque tengo una invitada de lujo Como todas las que les traigo yo acá para compartir Pues este lindo programa Y pues, no sé Hoy día sí vamos a aprender trucos de una experta experta Es la Che de Huertos de Chupuz Una hostería hermosa, la hacienda aquí en Cuenca En donde todos hemos pasado por ahí Luego les voy a contar unos cuantos anécdotas Y les quiero recibir con un fuerte, fuerte y cariñoso abrazo A Carolina Sánchez Claro Qué gusto Un gusto para mí Muchas gracias por tenerme No, para nosotros es un orgullo, un gusto Compartir con tanta Bueno, con tanta experiencia que tienes tú en la cocina Y sobre todo Pues en la tradición que es Huertos de Chupuz Sí, bueno, para mí es un gusto estar aquí Un honor Y bueno, espero que aprendan algo De lo que vamos a enseñar Por supuesto que sí Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hacer una Receta que se llama trucha en salsa de coco y tomate Es una mezcla más o menos de la sierra con la costa De nuestra gastronomía Porque, como les digo, vamos a utilizar la trucha Que es algo de la sierra, algo típico Y el coco que es de la costa Entonces es medio una fusión de las dos Una fusión de la sierra y de la costa Sí, en acuerdo, estamos bien mezcladitos también Entonces creo que ahí la comida también se demuestra Bueno, ¿qué vamos a utilizar entonces? Bueno, ahora vamos a sacar la trucha que tenemos acá en el frío Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es Voy a robar un cuchillo de para acá Por supuesto Lo que vamos a hacer es utilizar tomates pelados Y para esto tenemos los tomates enteros que están con cáscara Para pelar es más fácil hacer una cruz en la parte de arriba Y les vamos a poner en agua hirviendo Yo te cuento que ya tengo acá la agüita para ti Está bien caliente Y mientras tanto, mientras ponemos los tomates Yo quiero hablarles a todos ustedes de Scott Duramax Porque a veces hay que ver para creer Compruebe la superioridad de Scott Duramax La única toalla de cocina lavable y reutilizable del mercado Gracias a su tecnología de hidrotela Confirma su excelente desempeño Pero confírmalo en tu cocina Porque recuerda que con Scott Duramax Solamente hay que ver para creer Pues ya lo saben Carolina, ¿tú usas Scott Duramax en Huerto de Chuput? Claro que sí Por supuesto Es súper resistente No absorbe absolutamente todas las grasas Puedes limpiar Mira esto Teresita es única Bueno Vamos a ponerlo por aquí Ahora, continuamos entonces A ver, ahora lo que vamos a hacer Es ver nuestros tomates Esta es la manera más fácil de pelar los tomates Sí Hay que tener cuidado que no se sobrecocinen ¿Verdad? Solamente es como que una pasada por agüita caliente ¿Quieres un bol tal vez con agua fría? Sí, yo creo que sí Yo estoy aquí igual como todos los días En mi día de vaga Tú cocinas y yo solamente comparto esta delicia Ayuda, soy ayudante el día de hoy Sí Claro, vamos a poner en un bol de agua fría Porque así se corta la cocción Y los tomates no se nos hacen muy suave Bueno, para aquí va el agüita fría Para cuando quieras poner los tomates Les contamos que vamos a acompañar esta trucha deliciosa Con unos yapingachos de yuca ¿Verdad? Sí, unos yapingachos de yuca O también se les llama tortillas de yuca Que van rellenos de queso También son típicos de la región Así es, y tenemos aquí por ejemplo Ya la yuca cocinando Si está en una depresión Ya saben, para facilitar un poquito el tiempo Y también les quiero recordar que Ecoa Cocoa es una marca de cocoa excelente Que tiene una cantidad de productos gigante María José, cuéntanos más Así es, Virginia Cuando nos deleitamos con chocolates Pensamos en Ecoa Cocoa Continuamos con más de Gastronomía Internacional Así es, María José Muchas gracias Ecoa Cocoa es delicioso Te voy a invitar un chocolatito ¿Quieres? Perfecto Por supuesto Son las chocolatas de Ben 10 Bueno, no solamente son para niños Claro, tienen una figura así Toda de niños Ben 10 Súper conocida por los chicos Pero además son de un sabor tan rico Que lo comen grandes y chicos Así es que ya le voy a invitar un chocolatito A mi amiga Carolina Muchas gracias Además para que se caliente Porque también recuerden que aportan mucha energía Entonces es un chocolate No solamente rico, sino sano Claro Ahí va Ecoa Cocoa Ecoa Cocoa A ver, mi querida Caro Estamos ahora pelando los tomates Como les dije Tenemos acá Listo Voy a retirar ya esta aguita Claro que sí Te voy a dejar aquí mi bolita de chocolate Ay, muchas gracias Una para ti y una para el papi Ya Gracias Mientras Carolina pela los tomates Yo te voy a ayudar de pronto a picar las cebollas Si tú quieres Ya, perfecto Vamos a un corte comercial Así de chiquito No se despeguen de sus pantallas Regresamos enseguidita Ya volvemos Truchas con tomates y cocos Ingredientes Cuatro truchas enteras Un diente de ajo Una tajada de pan blanco sin corteza Una cucharada de mantequilla Cuatro tomates medianos Cuatro cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de perejil picado Una taza de coco rallado Media taza de crema de leche Sal y pimienta molida Que lindo que es compartir con una buena compañera de cocina Con ustedes Recuerden siempre Ecuador es maravilloso Tenemos una diversidad Una maravilla Así como es chiquitito Pero cada rincón tiene una gastronomía deliciosa Increíble 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 Bueno Bueno, ahora les cuento lo que estoy haciendo Los tomates que ya están pelados Les vamos a cortar en cuadritos Esto se llama concasé Para esto necesitamos, como les dije, pelar Y les tienen que sacar las semillas Como ven, están Entonces, ahora les vamos a picar en cuadritos Yo también ya le ayudé a Carolina Pues piqué una cebolla en bruno Chiquiticos, ¿verdad? Cuadritos chiquitos Tenemos crema Y todo esto va a servir rapidito para hacer una salsa Sí Recuerden que tienen que tener su horno precalentado Con anterioridad Porque esta trucha va al horno, ¿verdad? Sí, es al horno Ya Y se hace rapidito, en verdad No se demora mucho Es que la trucha se cocina tan rica, tan rápido Y hay un sabor tan sutil Que realmente permite poner diferentes guarniciones Y poner, ¿no es cierto? Claro Sazonarle con muchos, muchos diferentes condimentos Opciones, perejil, limón, tomate Porque es un sabor muy suavito, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Ahora lo que vamos a hacer es picar el perejil Ya, voy a llevar esto para acá Bueno, ahora te cuento mi querida Carolina Que tenemos aquí en Cuenca En todo el Ecuador Y en todas las cocinas Aceite mazorca de oro Es excelente Y el día de hoy vamos a usarlo para freír nuestras Nuestras tortillitas Nuestras diapingachos de yuca Nuestras diapingachos de yuca María José, cuéntanos más Qué rico es cocinar con ganas y amor Por eso yo preparo mis mejores platos con mazorca de oro El aceite de soya y maíz que tiene cero colesterol Mazorca de oro Lo mejor de la soya y el maíz en tu mesa Listo Listo, ya tenemos el perejil picado Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar el aceite mazorca de oro En un pírex que vamos a meterle al horno Ya, yo le saco compañera de labores del día de hoy Muchas gracias Permisito Por acá tenemos un buen pírex porque tiene que tener fondo, ¿verdad? Tiene que tener fondo porque va a ir con su salsita la trucha Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora es el aceite Ya Le vamos a poner acá un buen chorro Para que no se nos peguen, ¿no? Muy bien Y ponemos ahora el tomate que tenemos acá ¡Qué rica! Miren, señoras, esta trucha es facilísima Las recetas que le damos aquí son tan fáciles, tan prácticas Que no nos vamos a complicar la vida Simplemente son opciones diferentes para que ustedes deleiten a toda su familia Claro que sí Y ahora vamos a ponerle el perejil encima del tomate ¡Qué rico que se ve eso, de verdad! ¡Qué rico! Ahora sí me estás poniendo un poquito de sal y pimienta Pimienta Perfecto Bueno, ahora sí, cuéntame Carolina ¿En dónde? Yo ya les dije a nuestras amigas que trabajas, bueno, en la hostería Ushukú ¡Un maravilloso lugar! Sí Y cuéntame, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Cómo es la comida? Pues es muy tradicional de Cuenca, ¿verdad? Claro que sí Bueno, nosotros siempre tratamos de rescatar nuestras tradiciones Las recetas de nuestras abuelas Siempre con productos de la zona Tratando de aprovechar al máximo Obviamente siempre haciendo uno que otro ajuste, ¿no? Claro Dándole un toquecito más internacional Y siempre así innovando Pero sí, eso es lo que hacemos Y esperamos que nos vayan, que nos visiten Y que prueben Porque realmente vale la pena Y es un lugar que vale la pena conocerse ¿Te cuento algo? Yo me casé en la hostería Ushukú No te puedo creer Hace fuerte, fuerte tiempo Pero ahí ¡Ay, qué hermoso! Marqué calavera Es que es un lugar hermoso para casarse y para pasear Es hermoso, de verdad Es un tesoro Tengo unos maravillosos recuerdos de ese lugar Bueno, entonces Ahora vamos a poner las truchas Y les colocamos con la piel para arriba Ahora vamos a hacer dos para que nos entiendan esta edad Perfecto No es cierto La receta que ustedes tienen en pantallas es con trucha entera Sí Pero es mejor si la filetean porque es más rápido, ¿verdad? Claro, hoy se cocina más rápido Además que los niños la comen mejor sin complicaciones de los huesitos Sí, de los espinitos Sí Entonces ahora lo que vamos a hacer es Colocar sal en la trucha Vamos a poner un poco de sal Y ahora vamos a poner miga de pan Esas recetas son las mías Las que me encantan Rapiditas y deliciosas ¿Sabes qué también es delicioso? La leche de la vaca Es muy rica Ya saben ustedes, amigas y amigos en casa Pues leche de la vaca es una delicia Leche entera Sin preservantes, sin químicos No es más cara por ser de mejor calidad Así es que escuchen este buen consejo que María José tiene preparado para ustedes Efectivamente Leche de la vaca Un alimento 100% nutritivo al precio justo y a tu gusto Leche de la vaca Un producto de Lac Jubones Una empresa de la prefectura de la Suay Seguimos contigo, Virginia Bueno, así es Gracias María José La leche de la vaca Y tenemos también queso fresco, queso mozzarella Así es que te aconsejo que tú Tu maravillosa estancia Y tu maravilloso restaurante Pues ahí tienen que usar La leche de la vaca es deliciosa Si tú la tomas así nomás No tiene químicos No tiene ese sabor artificial Sí Es leche purísima Sí, realmente la vamos a usar Ahora les cuento que puse el ajo Que podíamos ponerle al principio Frotándole al molde O si no, le podemos ponerle al final así en rodajitas Igual como todo se va a cocinar al horno Yami, yami ¿Tapamos? Sí Ya, donde está mi papel aluminio Yo ya lo saco hace un ratito Voló Tengo aquí un fantasmita volador Ya le voy a buscar Sí, ahí está ¿Dónde está? Acá, acá, acá Uy, aquí está Ya mi querida Ahora le vamos a tapar Y colocarlo Tape usted Le cuento hasta esto Que ya tengo la yuca cocinada Miren esto Está la yuca bien cocinada Bien, bien, bien cocinada Es un secreto Para que no le salgan mal Estas tortitas de yuca Tartillitas Yapingacho Si bien la yuca no es de la sierra Pues el nombre yapingacho sí Entonces también lo fusionamos ahí Hacemos buen matrimonio Claro que sí Bueno, ahora sí Entonces vamos a un corte comercial ¿Te parece? La trucha ya está en el horno Ahí está cocinándose Vamos a quedarnos aplastando la yuca Con un Con esto Con un prensa Y vamos rapidito A un corte comercial Regresamos No se vayan Que esta receta está deli Truchas con tomates y cocos Ingredientes Cuatro truchas enteras Un diente de ajo Una tajada de pan blanco Sin corteza Una cucharada de mantequilla Cuatro tomates medianos Cuatro cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de perejil picado Una taza de coco rallado Media taza de crema de leche Sal y pimienta molida